¡Bienvenido Saiyans al canal! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy os traigo una transformación nueva, se trata del Ultra Instinto Rose, ¿vale? Es una mezcla del Super Saiyan Rose con el Ultra Instinto y yo no la he probado, la voy a probar con vosotros, la voy a comprar en la tienda junto a vosotros y antes de empezar el vídeo me gustaría decir que se trata de un mod, ¿vale? Es un mod que hemos puesto de XenoverseMods.com, que los creadores pues últimamente están creando bastante, bastante contenido y lo vamos a probar aquí en el canal, así que si queréis más vídeos de estos, que se ve que en el canal triunfan bastante, podéis colaborar con vuestro like, dejar el like y atención, ¿vale? Porque voy a hablar de noticias de Dragon Ball Xenoverse 2 oficiales, del Fighter Z, del Project Z. Vais a tener información, pero para ello vais a tener que ver el vídeo, ¿vale? Chicos, gracias por estar aquí, vamos a empezar con el vídeo transformación Ultra Instinto Rose aquí en el canal, mi nombre es Marc, bienvenidos al canal y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. Bien chicos, antes de nada, lo de la información, ¿vale? Vamos a hacer un vídeo mañana sobre las novedades de lo que va a haber en el E3 de parte de Nanko Bandai. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, pues que de parte de Nanko Bandai vamos a hablar de las noticias de Dragon Ball Xenoverse, de Fighter Z y de Dragon Ball Project Z que van a llevar a la conferencia del E3. Ya sabéis que el E3 empieza el día 10 de junio, la semana que viene no, el lunes de la siguiente, con todas las novedades del ámbito de los videojuegos y obviamente estará el Project Z, esperemos, con un gameplay porque sale en 2019, estará el Fighter Z con el filtrado Yanemba y más novedades y estará Dragon Ball Xenoverse 2, que es noticia de última hora, pero mañana lo veremos en el vídeo de mañana, ¿vale? Así que atentos, mañana activad la campanita si no la tenéis activada para el vídeo de mañana y me gustaría decir que abajo en la descripción vais a tener lo que es mi canal secundario, ¿por qué? Porque vamos a empezar a subir series nuevas, vamos a empezar el Power Rangers de Power of Grid, una serie muy, muy bonita que recomiendo que la sigáis y la vamos a tener en el canal secundario, ¿vale? Así que podéis entrar, ver mis directos de GTA por las noches, los directos de Fortnite completando desafíos, jugando con suscriptores, en fin, todo eso lo tenemos en lo que es el canal secundario. Ahora mismo vamos a probar la transformación Ultra Instinct Rose, que me ha llamado bastante la atención, ¿vale? Tienes que tener un mod de pack de auras también para poder disfrutar de esta transformación, pero una vez instalada, lo único que tenéis que ir es ir a la tienda de habilidades, ¿vale? Y por Zeny, aquí tenéis el Ultra Instinct Rose, ¿vale? No sé si va a modificar el pelo o no va a modificarlo, no lo sé, pero tengo ganas de probarlo y nos vamos a ir al modo entrenamiento para probar esta habilidad. ¿Qué me gusta? Pues bueno, pues lo que haremos si me gusta es, pues nada, pues jugar con ella un combate. ¿Qué no me gusta? Pues, pues oye, la última que vimos fue el Super Saiyan Corrupto, ¿vale? Que os gustó bastante. Ahora vamos con el Super Saiyan Ultra Instinct Rose, que a lo mejor está muy bien, y vamos a probarla en el modo entrenamiento, ¿vale? ¿Qué nos gusta? Hacemos un combate libre y miramos el poder de verdad contra la máquina. Vamos a seleccionar a mi personaje y me tengo que quitarle la almaceta, que os lo llevo diciendo desde hace un montón de tiempo y no lo consigo. Me da igual el personaje, así que Vegetto, Vegetto mismo. Green Sky, me da igual también. Bueno, Inside Buu, Inside... Bueno, vamos a ir al Tournament of Power destruido, pero Inside Buu, dentro de Buu, también es un mapa que está bastante bien. Me preguntaréis por qué me da tanta luz en la webcam y es porque tengo la ventana abierta. No pasa nada, ¿eh? Se me ve con luz natural también y creo que está bastante bien que se me vea con luz natural alguna vez, ¿no? Tengo los focos enchufados, pero bueno, no pasa nada. Bien, mapa del torneo de poder destruido, que está bastante bien, como podéis comprobar. A mí me gusta el mapa del torneo de poder ahí destruido, como en la serie, ¿no? Vamos a quitar... Vale, este mapa es el que tenían que haber puesto desde un principio, pero bueno. Bien, mientras se nos... Vale, perfecto. Mientras se nos quita la super alma para probar la transformación... Vale, perfecto. No sé si me cambia el pelo o no, ¿eh? O sea, no lo sé, lo desconozco. Simplemente he instalado el mod y he esperado a comprarlo con vosotros en el vídeo. Así que lo que vamos a hacer va a ser probarlo ahora. A ver... Vale, Ultra Instinct Rose, al parecer, te cambia el pelaje. ¡Madre mía, Laura! ¡Madre mía, Laura, eh! Brutal. Tenemos el tajo impulsivo y la adivina. No sé cuánto quitará. ¡Madre mía! Vale, si ponemos al enemigo que me... Vale, si ponemos al enemigo que... Estado IA... Vale. ¿Creéis que me esquivará? Esquiva, 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 esquiva. Esquiva el Ultra Instinct Rose, ¿eh? Esquiva. Pues bien, esta es la transformación, ¿vale? Está bastante bien. No hay nada que objetar de la transformación. Y lo que creo que vamos a hacer ahora, ¿vale? Es básicamente, única y exclusivamente, lo que vamos a hacer va a ser combatir, ¿vale? Pero antes me voy a poner un par de habilidades que creo que pueden ir bien con este Super Saiyan Rose Ultra Instincto, ¿vale? Vamos a ponernos el tajo, el tajo si lo tenemos, ¿vale? De Goku Black. El Hamehameha Negro Rose o algo así. Vamos a cambiarlo. Y la adivina lo voy a cambiar por el Super Hamehameha Negro. Y tajo impulsivo lo podemos cambiar por lazo divino. Bueno, vamos a ver qué tal son estas habilidades. Y ahora sí que nos podemos enfrentar a alguien, ¿vale? Por ejemplo, nos podemos enfrentar a Goku. A Goku Ultra Instincto, por ejemplo, nos podemos enfrentar. A ver si conseguimos hacer un combate bastante, bastante bueno. Y podemos equilibrar la balanza. Bueno, al principio yo me voy a enfrentar a Goku normal. Al Super Saiyan Blue. Al Super Saiyan Blue. Y vamos a luchar Inside Buu. Dentro de Buu. Para que veáis el mapa. No solo en este vídeo os enseño la transformación. Sino que os enseño también lo que viene siendo un mapa nuevo, ¿no? Que está bastante bien. A la hora de practicar con el Dragon Ball, de jugar y todo eso. Bien, Inside Buu tiene los efectos. Vale, de Buu. Vale, me está cascando un poco, ¿eh? Me está cascando un poco. Pero no pasa nada. Perfecto, los trajes de Goku me encantan. A ver, Inside Buu no está mal. Lo habría hecho de otra forma yo. Fuera, me transformo, ¿eh? No puedo. Ahora sí. Ahora sí. Transformado. Vale, voy a intentar tirar lazo divino, ¿eh? Pero una de las cosas que me he dado cuenta de la transformación es que te ponen los ojos de color gris. Es un detalle bastante, bastante majo. Menos mal que no me ha dado. Vale. Perfecto. Es que este Goku es uno de los más fuertes del Dragon Ball, ¿eh? Fuera. Lazo divino. Se lo ha parado. Se lo ha parado, ¿eh? Este no se lo para. Este no se lo para el Kamehameha Negro Rose. Me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado. Voy a enfrentarme a Goku Ultra Instinto. Voy a enfrentarme a Goku Ultra Instinto porque la transformación me ha gustado. Pero vamos a seleccionar otro mapa porque no me mola este. O sea, el ambiente, por así decirlo, no me gusta. Vamos a seleccionar a mi personaje otra vez, ¿vale? Y me voy a enfrentar a Goku Ultra Instinto. No lo tengo. No lo tengo. Holy shit. Holy shit. No compré el DLC aquí. No lo tengo. Vale, vale, vale. Pues vamos a enfrentarnos... Uf, si no lo tengo, ¿a quién nos podemos enfrentar? A mi personaje va a ser muy fácil. Goku Super Saiyan God remasterizado. Goku Super Saiyan God remasterizado lo veo, ¿eh? ¿Dónde enfrentarnos? En la tarea de Kami de noche. En la tarea de Kami de noche. Que parece que está muy bien. Chicos, este tipo de vídeos me gusta subirlo bastante al canal. Así que si le dais un buen like, yo creo que sería genial y que seguiríamos subiendo este tipo de contenido. Por lo menos hasta que salga el Project Z, novedades, los nuevos DLCs. Creo que está bastante bien. Además, esto es una hora... Ya viene el pesado. Fuera. Vale. Fuera. No lo tengo tarjeteado, ¿eh? Me está cascando. Déjale que me casque. Perfecto. Ultra Steam Rose. Vale. Vale. Se la ha jugado. Se la ha jugado. Me lo como con el Super Saiyan Meja Negro, ¿eh? Me lo como con el Super Saiyan Meja Negro. Es brutal lo que quita esa habilidad, ¿eh? Es brutal lo que quita esa habilidad. De hecho, ya me lo he comido. Madre mía. Vale. Voy a intentar tirarle... Voy a intentar tirarle... ¡Ay! Me lo ha esquivado. Me lo ha esquivado, me lo ha esquivado. Es interesante, es interesante este Goku, ¿eh? Me iba a hacer el Super Puño Dragón, pero me voy para abajo, pero vamos, como las moscas. Vale, vale. Tranquilo, 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 tranquilo. Afuera. Lo he reventado. Lo he reventado. Pues nada, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, podéis darle un buen like. Suscribiros al canal si no lo estáis, por supuesto. Y nos vemos en el siguiente. Recordad, un buen like y el canal secundario para la serie de Power Rangers, que va a estar muy, muy bien. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.